Hola mi chacuatillo Es que está así de fresa Y si es que le hace A lo mero fresona Bueno en el video anterior Pues tuvimos verdad Aquí la La presentación y bienvenida De Marisette Marisette Rivas Chips Ah Marisette Rivas Chips El canal de Youtube de ella Ahí se los vamos a estar dejando En los videos que vamos a grabar Para que vayan a suscribirse Y apoyemos amigos Comenten que van de parte nuestra Así es Marisette tiene muchos admiradores Y quizás ni sabían que tenía canal Y si la quieren ir a ver Sí, esta mujer Digo de las altas alcurnias Bueno ella en el video anterior Empezamos la receta De ella Aquí preparando una ¿Cómo que se llama? Una Carlota Una Carlota Algo rápido Rapidísimo De hacer Y riquísimo Así que Bueno vamos a continuar Y si usted quiere saber En realidad Como es toda la receta Vaya al video anterior Y se va a dar cuenta Ahí están los ingredientes Y los primeros pasos De la receta Ah yes Pusimos un poquito de agua A calentar Miren como una taza Sí Como una taza de agua No menos de una taza y media Vamos a agregar Vamos a agregar lo que es El papel Instantáneo Dos bolsitos Dos Dos sobres de Amarguito Ahí estaría al gusto de ustedes Vamos a ver como quedó Si les gustaría fuerte Pues Ahí le queda Si quieren dejarlo fuerte Le echan dos Ajá Sí está bien fuerte Es fuerte este café Café rico Sí está fuerte la verdad Vamos a agregarle un poquito De agua entonces Este sí es Sí es bien turquio Este café Voy a quitarlo Porque si queda muy fuerte Pero tampoco muy suave Tampoco se puede Normal Pero es más fuerte El musunki sambao O el coscafe Es rico A mí me empacho Es rico Rico, rico, rico Lo que vamos a hacer Dice Marisette Que vamos a A remojar Los suspiros Ay En café Ahora vamos a remojar Lo echamos Todo Vamos a hacer Una camita Ajá ¿De qué? De junco Es que aquí está volando A la espalda No hombre Boa La que vuelve Ah este volado Ya lo había visto yo En la casa Uy Esta cheta Y así hace los grandes montones Y solo llega ahí Con las puras Con las puras migajas Le llega uno Másalo para que no te quedes con ganas Y no probaste Así un suspirito Le dan uno No Lo que pasa es que vos sos muy patechucho Solo fuera de la casa Pasamos Uy Por eso no logras nada Másalo fuera de la casa Hasta va a preguntar Ya vas a ver Ya tenemos una camita Mira Una cama de puro suspiro De la mezcla que hicimos Vamos a poner la cuchara Para que no caiga de golpe Si se levantan los suspiros No hay problema Se levantaron Mira Si se levantaron Pero no hay ningún problema Ahora remojan Y pongan una capa arriba Vamos Remoja 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 Otra capa más Arriba No lo dejan No lo dejan No lo dejan No lo dejan Uy hermano Bueno miren Ya pusimos La segunda La segunda capa La segunda capa Son dos capas De suspiro Va Una bolsita Una bolsa De suspiro Fíjense que A esto se le puede agregar Cuando estaba licuando O cuando estaba mezclando Coco rayado Coco rayado Si Yo porque no encontré La tienda en los trajes Y porque no me dijiste Yo ahí tenía Vamos a echar esta otra parte Arriba Otra vez Ya le costó Va Bueno Ahora va para refrigeración Capamos Va para refrigeración Unas de dos a tres horas Unas cuatro horas quizás Bueno entonces nos vemos Dentro de cuatro horas En el canal Nunca habíamos visto Nunca habíamos hecho un postre Primera vez La joven Primera vez Solo el pastel Nada más El pastel El alto pastel El alto pastel ¿No viste el pastel Que se echaron a esas bichas? Solo vi cuando ella lo estaba haciendo Pero no lo termino de ver Unas cuatro horas Hasta que queda durito Y ustedes lo tocan Y ya está durito O sea se puede cortar Como que es un plan Queda Ah no Esa es la textura Cuatro horas amigos Y eso es todo Es todo Wow Hay que refrigerar entonces Bueno entonces Nos vamos a ver aquí Dentro de unas cinco horas Bichón Ahí regresamos Ey pero también Tienes otra receta ¿Verdad? Que vamos a aprovechar Un refresco Un refresquito Ay Eso me caería excelente Bueno Bien Solo es para demostrarnos Bueno y yo pensé Que ibas a venir Con tu equipo de grabación Chetty Vos Maricet Es que no le gusta Que le diga Chetty No si si me gusta No hay problema Ah va Pues si Yo pensé Que ibas a venir Con todo tu staff No Son algo Viven algo retiradas De mi casa Entonces implican gasto Y ahorita no estamos Como para Para gasto Ah bueno Bueno Ya venimos El refresquito Ya venimos Ya venimos Este cafecito Me lo voy a echar Vamos a ver Más adelantito Vemos Así quedó La carlota María Así quedó Partió un pedacito Vaya miren Aquí sacamos un pedacito Lo voy a probar Lo vamos a probar Que tal Venga A ver cuánto le ponemos A la barriga Se graba Mmm Queda rico Puro plan Sabe Con que está durito Está rico Ya no tiene flash Está rico Le pongo un 10 Eso Así que ya ven Verde la marisa Estoy Sustos A la carlota Está rico No se queda dulce Marisa No No queda dulce Es bien equilibrado Por el sabor a café Fíjate Está rico Amigo Así que intenten En casa Aquí están Nuestros resultados Ya son las 7 Y de la noche Para que esperamos Para que se enturara Y bueno Nos vamos Hasta la próxima Cuídense Gracias Y gracias Gracias